¡Hey muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en el primer vídeo de FIFA Mobile 2018 Como pueden ver acabo de empezar Ya hice el modo campaña Este que te dan a Cristiano Ronaldo Este es mi equipo Bastante otro está malo la verdad Vale Pues vamos a jugar un poco al evento de los TOTS Ya hice el vídeo Y la verdad es que con los 18 días que quedan No sé por qué TOTS ir Vale, ahora mira Primero vamos a obtener los cupones Y luego miramos por qué vamos Creo que te regalan jugadores por el ataque paralelo, ¿no? O sea, cuando se acabe la temporada No sé, ahora me toca ir a eso Bueno, pero creo que es sencillo diría yo Sí, sí, bastante sencillo Tres cupones TOTS Se me va a ver un poco cargando No sé qué No sé por qué decir Si es de la comunidad De la Premier O de la Liga Vamos a probar el equipo en este Para Cree que decía 7 Estoy ciego A ver, ojalá nos toque con un rival tan pesado Aunque en teoría te parejan con alguien de tu mismo general, ¿no? Sí Este LOL LOL O sea, what the fuck Ustedes vieron lo mismo que yo No, no lo voy a atacarme al arco Como para no, ¿no? Parece R ¿Quién iba a decir que nos iba a tocar con un rival así? Pero No se pueden cambiar los controles Ahorita miramos eso Bueno, un gol Está mal Pero Dios Douglas Costa No No debía haber hecho eso FIFA FIFA tiene algo con Sardes, ¿verdad? Porque siempre está Sardes ahí A ver Ya he perdido este partido O sea, como esto ya está bien Vale Pues mal partido, la verdad Vamos a repetirlo 500 FIFA por Actividades Actividades A ver ¿Qué más tiene esto? Campañas Has desbloqueado caminar campeón Vale ¿Qué es esto? ¿Qué más tiene esto? Los puntos de maestría para subir a A CR Cristiano Completo capítulo 1 Con cualquier campaña regional Unete a una liga o crea una Ahorita entras vamos a unirnos a una liga O que la verdad O que la verdad Dudo que me recluten con este general Vamos a jugar este Capítulo 1 de una campaña Controles avanzados Vamos a terminar de este A ver si nos dan algo interesante Alas me olvido cambiar Los controles Vale Este bastante Bastante sencillo La verdad Ojalá todos fueran así Que ahí ganó en esto Que no vi Trex de experiencia 500 de oro Acá gano más de lo mismo Más de lo mismo Aquí me dio un juego de plata Acá también Vale Por apresurarme Sin ver lo que he tocado hacer Alas Este polumen Uno más y paso al siguiente Alas Shit Lo que se ver Lo que se ver No sé por qué Me ponen a hacer esta juegada Como se buggeó el balón Ya quisiera que todos los porters fueran así Por qué jugar plata Nos toca La octava maravilla del mundo Ala Mira por qué me sirve Subo nivel 4 ¿Qué es lo que hago? La liga de sexenia Ok Ok Quiero ver algo No Hemos What Sudamérica Una costa Extremo izquierdo Pero es que Cristiano Que me regalan Ese extremo izquierdo Bienvenido a la liga 10 puntos de liga Bienvenido a la 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 liga Adiós.